Que onda gente soy Capicomando y sean bienvenidos a otro video, hoy día hablaremos del juego Battle Arena Tosinden para el Game Boy. Battle Arena Tosinden, fue un juego hecho en el año 1996, destacaba por ser un juego en 3 dimensiones de peleas pero con armas, mucho antes de Soul Calibur fue desarrollado por Takara, conocido por adaptar juegos de peleas de SNK para consolas como Fatal Fury o Aroth Fibukin, el juego salió para PlayStation 1 Arcades, PC y Sega Saturn, teniendo 4 entregas y una nueva entrega en el Wii que destruyó a toda esta franquicia, también tuvo una adaptación al anime, que fue uno de los primeros en ser llevado para el DVD. En aquel entonces uno se pregunta como adaptar un juego de pelea en 3D para una consola portátil que solo podía mostrar gráficos en blanco y negro, pues no es un trabajo muy fácil. Así que veamos como les quedo, al inicio del juego tiene el modo historia, donde nos enfrentaremos a todos hasta llegar a la final, uno para pelear contra la PC y para jugar con un amigo por medio de conexión con un cable link, según la historia del juego que como los de este género suele ser algo cliché, nos cuenta que 8 guerreros provenientes de varias partes del mundo, se citan en un torneo llamado Battle Arena Tosinden, donde está permitido pelear con armas, exceptos con armas de fuego, dicho torneo es organizado por una oscura y misteriosa compañía llamada Secret Society, varios secretos y misterios serán revelados en este torneo. Ya saben como fusionan estos juegos, el que gane dos rounds gane el combate, por limitaciones del sistema no se podría poner personajes poligonales a la consola, pero se le perdona y en vez de estos nos ponían personajes con estilo chivilla, que si los personajes eran de gran tamaño, el juego se hacía más lento a la forma de moverse, como pasa con el Mortal Kombat y el Street Fighter que salieron para esa consola y llegaron a ser muy criticados, en control es el siguiente, con el botón B golpeamos, con el A es de patada y el cursos para movernos, podemos lanzar al oponente estando cerca de él, apretando adelante y B, el Dash que es para correr, se hace presionando el botón de adelante dos veces, el Backstep que sirve para esquivar ataques especiales, el Doghint que al realizarlo en un tiempo exacto, podrás esquivar golpes, el Strike que es para lanzar lejos al oponente, claro que tampoco me olvido del sistema ROPE, este se encuentra en la parte de abajo, si te arrinconas tres veces en la tercera caerás fuera del ring y el que siga dentro de este, ganará automáticamente el encuentro, los ataques de desesperación estos se ejecutan cuando nuestra barra de vida está parpadeando, debemos hacer una secuencia para así lograrlo, esto quitará más que un ataque normal y por último pero menos importante, los SEAT y comandos estos nos hace más fácil ejecutar los ataques especiales, solo presionando los dos botones y a la vez alguna parte de la cruceta como arriba o abajo, al inicio del juego tenemos un total de 8 personajes por elegir, por medio de un código secreto podemos elegir 4 personajes más, siendo un total de 12 y eso es mucho pedir para una consola como la Game Boy, la música está en mi opinión muy bien hecha, para abastarla a este sistema poniéndolas al más puro estilo de 8 bits, es un buen trabajo aunque los escenarios, se sienten un poco planos o simples, pero creo que así son en el juego original XD, ahora si hablaremos de los personajes, Eiji 5, el protagonista, que es un aventurero que viaja a todas partes para buscar a su hermano perdidoso según dicen que entro en este torneo, Kallin Amo, amigo y rival de Eiji entra al torneo, en busca de vengar la muerte de su padre adoptivo que lo asesinó el actual campeón, Sofía, un agente rusa encubierta, que quiere saber quién fue el responsable de perder su memoria, Rungo Irón, un minero fuerte pero de buen corazón, entra al torneo para rescatar a su esposa e hija, que fueron secuestradas por la Secret Society, Duque de Rambar, un caballero francés, que quiere derrotar a Eiji con el fin de vengar su derrota contra él, Forfai, un viejo de 107 años, experto en magia negra, entra al torneo para encontrar un contrincante digno, Mondo, un ninja representante de Yaki Clan que, tiene una rivalidad coña organizadora del torneo y es mandado para destruirlo, Eiji, una bailarina de circo, que busca a su padre que es el actual campeón, Los subjefes son, Shoshinco, el hermano perdido de Eiji, se desconoce porque entra al torneo, Galán, es el actual campeón del torneo, el mato al padre de Kallin y es el padre de Eiji, Mediante el código para elegir a todos los personajes, puedes elegir su segunda apariencia que tuvo en el siguiente juego, Uranus, jefa final del juego líder de la organización Secret Society, Hace el torneo con tal de obtener los datos de todos los luchadores y así crear al ser más poderoso de todos, Esta armada con una armadura que ella misma hizo, es un personaje exclusivo solo para esta versión, También puedes jugar este juego en el Super Game Boy, un periférico para jugarlo en la Super Nintendo en la comodidad de tu casa, Pues bueno ya pera terminar veamos lo cool y lo chafa XD, Lo bueno, Muy buen control y música rejugabilidad ya que una vez que terminas el juego, tu personaje tendrá nuevas técnicas, Buena cantidad de personajes, Lo malo, Pues no hay muchas cosas malas tal vez hubiera sido genial que le pusieran un modo survival, En conclusión Battle Arena Tosinden, para el Game Boy es un buen juego de peleas para esta consola, Es muy entretenido y adictivo, Bueno esto ha sido todo por hoy me despido, no olviden suscribirse, chao.